¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. En este vídeo tendrás que adivinar el tiktoker por sus ojos. No te olvides comentar cuántos pudiste reconocer y suscribirte para más retos divertidos. Si estás listo, comenzamos. ¿Sabes de quién es la mirada? La mirada es de Mon Pantoja. Estuvo fácil adivinarlo, ¿cierto? ¿De quién son estos ojos? La respuesta es Ignacia Antonia. ¿Puedes adivinar de quién es la mirada? La mirada es de Jimena Jiménez. ¿A quién pertenecen estos ojos? Los ojos son de... Carolina Díaz. ¿De quién serán estos ojos? Los ojos son de... César Pantoja. ¿Podéis adivinarlo? Veamos, ¿adivinas esta mirada? La mirada correcta es de... Karol Castro. ¿Adivina qué tiktoker es? ¿A qué tiktokers pertenecen estos ojos? ¿A qué tiktokers pertenecen estos ojos? El tiktoker es Kevleks. ¿Lo adivinaste? ¿De quién es la mirada? ¿A qué tiktokers pertenecen estos ojos? La tiktoker es... Keniaos. ¿Adivina de quién son los ojos? ¿De quién son los ojos? Los ojos son de... Kimberly Loaiza. ¿De quién serán estos ojos? Los ojos son de... Ingratax. ¿Adivina de qué tiktoker se trata? ¿De quién es la tiktoker? 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 Amadorat. ¿Quién será este tiktoker? El tiktoker es Rod Contreras ¿Qué tiktoker será? El tiktoker es Yaslen ¿Sabes? ¿Aquí pertenecen estos ojos? Los ojos son de Ian Ferb Esta es muy fácil, seguro que lo adivinas La tiktoker es Domelipa Estuvo fácil, ¿cierto? Adivina de quién es la mirada La mirada es de Orson Padilla ¿Sabes qué tiktoker es? El tiktoker es Kuno Veamos si reconoces estos ojos Los ojos son de Marlucas ¿De quiénes son los ojos? Los ojos son de Samuel López Hasta aquí ha llegado el reto de hoy Si te ha gustado el vídeo no olvides darle like y suscribirte para más retos divertidos No olvides comentar cuantos adivinaste Nos vemos en el próximo reto Adiós ¡Suscríbete al canal!